Como no somos nada ya, ahora soy lo peor verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón, estás matándome en vida Tan solo acuérdate que solo para mí vivías, que solo para mí reías Y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Y Iván Andrés Calderón con sentimiento Lolita Hernández, que Dios te mide Darío Valenzuela, el brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil, ahora creer que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías solo por mis ojos Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate De esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate Acuérdate Aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate No te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar